El profeta Isaías 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 aquí creyendo que es pan jesús y gamas kinecas y galagentes maquillé ita can que dios maquillé ita jesús tato reyes y es que creyó web panes allá y pansan es que creyó no hay pan nota jesne titan y en es neita no quita jesne titan neyes ni tabia ni wala jipan en intas liga y es necredo wa amo maono canta comichka siga haga kika que notas tol y guaya que chihuacan nikisto wa ayer neye ni juzgar owa y ganeja ya ni guala y ganita juzgar oco sino que y ganita salvar oco yehan neye ita y guaya neta tolque uno ya que juzgar owa notas tol ya nikisto y no javi que juzgarote pan último día y ayer nikisto wa ayer nexan icten chihuah notas yeh netita neta kimaka y guaya neta sila tema nikisto nikmatiga no yeh ta tekimaka nota kichihuega yeh kikredo wa no chipa monokan wangye yeh nikisto wa nikisto wa ken notas neta kimaka